Y Dizabala que pelea, traba con toda esa pelota, Bruno Pitón, y a salir unión por Luna Diale. Bentancur la deja en cancha y va Dizabala, llega Bentancur, gancha el 19, viene Rubén, Bentancur al medio, el rebote es Carneiro, el arquero, el arquero Campisi se queda con la volea del 20. Ha salido con todo Nacional, buena jugada por derecha, la recuperación de Bentancur para primero forzar el error no forzado. Fabricare se busca a pie, que no encontró de Dizabala, pero que sí encontró a Carneiro, bien el arquero de Unión. Leo, se va a ir Bruno Pitón, Mateo del Campo venía haciendo la entrada en calor, los movimientos precompetitivos, desde antes que salga el once titular, no aguantó Pitón, que ya sale y se viene del campo, rumbo al campo de juego, habla con el Kili, el Kili le dice, no arriesgues si no estás bien porque te necesito para la temporada. Y ojo con Carneiro, quedó sentido del cuadro y se en la parte anterior. Bueno, qué rápido se le termina el partido al 14, ahí se va, igual Lea nos contaba en el momento que ya había algún indicio en el calentamiento. Cuando salió unión a la cancha conté la cantidad de futbolistas porque pensé que había 10 porque ya estaba moviendo del blanco. Viene el toque al medio, a ver con el toro, upa, no la pudo aguantar Morales, la hizo Bárbaro Gamba, y en el toque al medio, no la pudo controlar el 9. Sin quererlo la invoca unión, mirá, acá está, pelota larga de primera, levanta muy bien la cabeza y un rebote, cierto, pero llegaba tarde por lenta el cierre, no la pudo capturar el centro delantero. A espaldas de Haller buscando la proyección de Mateo del Blanco, llegó el 20, la domina del blanco, cerca Luna Diales, aparece Corbalán, centro de Corbalán, cabezazo, de Gamba afuera, puso la pelota en el área el capitán y la cabeció el 18, desviado. El toque de Facundo de León a un costado, recoba, la saca, para que juegue Galeano. El paraguayo va a centro de Galeano, pasadito, de León a medias, la busca inverso, el toque al medio, remate de Recoba. Gol de Nacional, hijo de Tigre, Jeremia, recoba, notable definición para poner a ganar al tricolor al equipo de papá, el nene del chino, mirá que golazo hizo, para traer la primera alegría del 2024 al tricolor, gana el bolso, que lo dirige un recoba, pero dentro de la cancha la alegría se le da a otro recoba, 1-0. La colgó Jeremia para sellar su primer gol en primera división. Observen cómo se hace del balón para darle de primera, borde interno del pie derecho, en el ángulo, con donde Jeremia recoba lo abre Nacional. Notable, notable la definición, abrió el pie totalmente para cambiársela de palo al arquero, y con gran precisión la metió donde la tenía que meter, o sea, un tipo que sabe. Una gran alegría, pero hay que ver ahora la evolución del partido, cómo reacciona Unión, ¿no? Venía al toque, aparece Meñer por el esférico, devolvía para Orsini, sin embargo recupera Alberti. Corre de León, larga carrera del 28 y se va, y va Nacional por el segundo, de León al medio, justito, el cierre de Pardo. No es cable el cierre, para evitar que Nacional llegara el segundo. La gente le aplaude el esfuerzo a de León, ¿no? Tremenda carrera en velocidad, sacó el 28, gran pase tres dedos de Alberti al vacío, pensé que iba a ir Petit, pero fue de León extraordinario para llevarse la pelota, después el bucapié encontró justo. Se la juega en el pie a pie, va Zenón al fondo, centro de Zenón, el rebote la busca Orsini, la va sacando Romero, Petit ahora, le escapa el 18, no pudo uno, sí pudo el otro, Bircher terminó bajándolo y se lleva esto. Sí, segundo molestado que queda en cancha de Unión, Bircher, camiseta número 27. Se regaló, bien Petit para acomodar con el cuerpo y ganarle la posición al primero de los marcadores. En media punta atrasado, pero no sé cuál es la posición natural de él. La posición natural es delantero. Delantero centro. Exactamente. Por eso está jugando atrás de Damiani muchas veces y ayuda en la recuperación. El centro que va a cabezazo de Meynier, desviado el intento del 29. Saque de arco para Nacional. Le ha faltado precisión a Unión para empatarlo en el segundo tiempo. Acá Bernier muy bien. Se va recuperando Franco Pardo que estaba golpeado. Le toque a Zenón. Y a jugar unión. La maneja el capitán, mete el cruce. Zenón de vuelta. Prepara el 10. ¡Zenón! ¡Machado! El arquero en dos tiempos. Después entraba a presionar Meynier. Buen tiro de Zenón. Buena respuesta del arquero Machado. De buen partido el pibe de Nacional. Muy seguro. Ahí amortiguó muy bien la pelota. La durmió en las manos para que cayera de hecho con él. La orden de Daniel Rodríguez. Amaga Zenón. Centro de Vanega. Cerrado. ¡Gol! ¡Gol! De Unión de Santa Fe. Para mí. No la tocó nadie. En el tiro de Vanega. La pelota siguió su curso y se termina metiendo. Es el gol del empate. Lo iguala el Tatengue. Vanega. Uno a uno. Bueno, en la más difícil lo empató Unión. No tenía forma de nada de tiro libre. Pensábamos un centro. No la toca nadie. Falla. El gol que está por delante que es Damiani. Damiani lo confunde. Claro. No puede pegarle. El arquero no llega. Y Unión encuentra el empate. Y el Kiri lo primero que hizo fue y lo agarró a Zenón. Y lo felicitó por la jugada que había hecho. Bueno, aguanta esa pelota. Porcini. Del blanco ahora. Falta de Vanega. Dura entrada del 19. Está amonestado. Bueno. Señoras y señores. Roja para Vanega. que no va a poder jugar el próximo 16. Cuando Unión enfrente a César Vallejo. Bueno, se le termina el partido a Tiago Vanega. El autor del gol de Unión. Acá está. Se mueve para buscar la pelota a Orsini. Ahí la domina el 33. El toque a un costado. Peleaba del blanco. De León. Falta. Se le termina el partido. Fue a Zendini. Un disparate en la patada que pegó, ¿no? Para un partido de verano. El enojo del chino Álvaro Recoa de Abeijón del capitán Diopo Lenta. Indignados. Se queda con nueve el tatengue. Acá está. Está arriba, ¿no? Está arriba. Era el debut de Valentín Pazendini. Llega Kevin Zenón. Gol de Unión. Que está arriba 1 a 0. Llega Romero. Gol de Nacional. Llega Orsini. Y machado. Machado el arquero de Nacional. Va bien al costado. Y se queda con el remate del 33. Llega Petit. Gol de Nacional. Bien pista, vale. Bueno. Machado que se mueve. Llega Pardo. Amada y va Pardo. Gol de Unión. Y machado iba bien. Así llega. Damiani. Gol. Gol de Nacional. Que está arriba. 3 a 2. Le toma su tiempo Meynier. Allí viene Meynier. Gol. De Unión. Qué bárbaro. La orden del árbitro. Llega Inverso. Gol. Gol de Nacional. Una sutileza de Inverso. Que arranca aplausos en sus compañeros. Si Machado ataja. Nacional se queda con la copa. Gustavo Menúa. El blanco. Machado. Señoras y señores. Nacional. Se queda con la copa. Gustavo Menúa.